¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en ChicoBloodin Vamos a ver un nuevo episodio de Crea Crea bajo tu imaginación ¡Vamos! ¡Gemo, gato! Es que no me agarran ahí el gancito Eh... la pichulita, chica Oye, y el gancho, ¿qué? Lo ponís con G, po Lo ponís con G Y mira ¿Cachai? ¿Cachaste? Sí Abajito Apretais la R y te pasai a modo ataque Que en modo ataque hay una guaggis Que al lado derecho abajo Donde parece una G Sí, no me deja equipármela ¿Qué? ¿Tienes que dejar equipar? Te lo... No me deja, po ¿Por qué no te va a dejar, po? Pero si, chicos, que tengo acá a un rodedor Metido Metido acá abajo mis cables Y es un rodedor Tengo que ser nivel 5, voy a ser nivel 4 Dejame matar monitos Un rodedor malo Un rodedor malo Un rodedor malo Es un malo 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 Un malo malo Oye itł Peludo Peludito Pórtate bien Ya, por favor Pórtate bien Pero... ¿No querés matar abajo, güey? ¿Cómo fue? Qué parejito, ¿por qué está tan triste usted? Está muy triste el hijo mío Disculpen, chicos, si no quedando aquí viendo mi pequeño burón Está echadito ahí la esponja Todo echadito ahí y triste porque no le hago caso Suelta, beldeo, hijo de la verga Ya, a ver, bueno, sigamos Miren, se va a meter de nuevo ahí abajo Este dicho que no te metas ahí abajo de los cables Se mete ahí abajo de los cables Y se porta muy, muy mal Seguro te va a hacer caso, güey Sí me hace caso Pero... pero es un maldito desgraciado Que no quiere hacerme caso Porque es un pesado Seguro que te entiende, güey Me muerde la nariz Porque le muerdo la pata Te va a morder Ya se estáis mordiendo, güey Déjalo un rato, güey Le muerdo, le muerdo Le muerdo la pata para que... Para que... Se deje, güey Acá hay un spawner de... A ver, vamos ¿Dónde está, güey? Arriba a la derecha A la derecha A ver, vamos a la derecha No te veo, güey ¿Estáis como en una cueva? Por casualidad No, a la derecha, sí La derecha La derecha ¿Mis derecha o tu derecha, güey? Es que no sé ¿Derecha, güey? ¿Entonces pongáis a la derecha? No, la puta madre, güey Ahora voy, espérate Puta, este coche es un mangale, güey Sal de ahí, güey Un send, culiao, ya Sal, 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 sal Ya ¿A dónde viene el spawner? No te veo, güey No, culiao, está bien Te escucho, ahí te escucho Arriba te escucho Oh, güey, no Ah, güey, no Ah, güey, no ¿Qué pasa? Ah, güey, ah, güey, no Ah, güey, no Ah, güey, no ¿Cómo que? Qué güey ¿Cómo que ah, güey, no, güey? Mira, güey Soy un malo culiado, güey Ah, güey Ah, jajajajaja Eso Ya, vau Ay, le hiciste cagar, güey Ah, al spawner ten razón Ya matemoslo, güey Ah, pero igual no votó la güey sigamos avanzando a ver si encontramos respawner y que es esa weá cachaste esa weá si esperame que esto con esta puro guando en el cable le puede dar la electricidad ya sale 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 da miedo que le de electricidad que encontraste en la caja cachaste esa weá que weá es que encontraste en la caja estoy matando a unas cucarachas subí de nivel que nivel soy no se que nivel soy a ver nivel no puede ser a ver que nivel soy como se veía nivel cachaste no me olvido con Q ah nivel 6 y por qué yo soy nivel 6 y weá nivel tan bajo weá nivel 4 weá no se weá bajemos acá cachate un escorpión weá oh pero el paro hace la caja esperate esperate jaguar en el mescubo oh se duplicó weá la puta su madre échate pa atrás échate pa atrás échate pa atrás échate pa atrás esperate súbete al techo moriste súbete al techo súbete al techo súbete al techo hermano súbete al techo súbete al techo ese weá es como un boss weá en serio o bueno un conchoso malo no sé era muy fuerte a ver veamos que soltó son todos con tener chavos weá qué será esa hueá? hay que guardarlo para ver qué hueá de eso, no sé, ahí sube de nivel bueno, úsalo, ponte el gancho vamos para acá po, investiguemos más allá, si viste que hay criatura fuerte acá, podríamos subir más nivel acá usa el gancho po, ok para qué te crees el gancho, mira, acá hay otro, acá hay telepor, mira, acá hay telepor qué hiciste hueón, cómo chicha se puso esa hueón, la puta, me va a matar me va a matar, me mato a la perra sabés que los cristales sirven para viajar hueón, para eso sirven ¿está hirido todavía o no? sí ¿lo mataste? yo morí ya, entonces no está hirido, espérame, entonces vamos juntos, estoy acá abajo o sea, estoy en la parte al lado de la base déjame sacar estos hueá y las que están acá espérame, espérame, si quiero sacar esta espérame y ahora sí y ahora sí espera entonces está bien difícil para allá hueón, la cagó ¿cachaste la cantidad de hueás hueón? o sea, un escorpión no hizo cagar hueón yo creo que hemos revisado ni siquiera el 1% hueón de este juego hueón no sé por qué tengo ese presentimiento mira, hay un portal hueón, un portal dos portales hueón, ven espérame, espérame, ¿qué estoy viendo en el lugar? ¿qué estoy viendo hueón? mmm mmm espérame espérame apúrala espérame 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 apúrala ya vamos, ahí está este ahí está este ven, ven, entra uno, dos y ¿entraste o no? sí se me bullo no veo nada hueón ¿tú veis algo? sí no veo nada hueón ahí sí ahí sí ahí sí me veo antes no me veía, mira acá está matemos matemos ¿cachás que es un mundo de lleno? ¡uh! la puta me he hecho para atrás, me he hecho para atrás es un mundo lleno de monstruos, ¿cachaste? sí entonces yo en antes vine solo cuando tú no sé qué estás haciendo me he hecho para atrás y me hizo cagar me hicieron cagar me hicieron cagar no entré el teleportado ya matemos todo un cofre a ver ¿qué soltó el cofre? pura chico sí, pero no se llevemoslo después ya si no sirve si no sirve no sirve esas flores no sé para qué chucha son ¿cacháis? eso es todo o sea, matáis como al monstruo al boss por decir así a los monstruitos y completáis el portal al favor siguiente portal no me voy a probar y este debe ser de la misma clase debe ser también de de planta si es de planta buena concha tu madre te voy a dar para el ataque ya para que pequeemos más me voy a atacar espera, ayúdenme la perra me ayudan a atacar todo me quiero hacer la nueva arma que tengo para hacerme no puedo que no me falta me voy a morir son resistentes los monos son sí, son fuertes no están golpeando espérate puta lo tienen unas weas que después repartimos madera puras weas weas no sé hay que ver para qué sirven ¿quieres matar el que está del fondo o no? Bueno chicos, yo creo que eso va a ser por el día de hoy Ya continuamos en un próximo episodio De Crea Ya saben, suscríbanse al canal, déjenos likes Comenten bajo el video y los veo en un próximo episodio De Crea con Dargato